No te pierdas de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana, ni locas ni cuerdos, para iniciar tu mañana como es, por Hexa FM 96.9 Antes de irnos a la pausa, Don Elías dejaba una pregunta a propósito de su mágica noticia, de su olorosa noticia, que linda, él dejaba una pregunta en el aire Hablábamos de que esta TikToker llamada Daniela, ¿qué se llama? Rapunzel, espérate Rapunzel No, no, sigue hablando, sigue hablando, que estamos en el aire Se llama Daniela, su Instagram Pedrosa Ah, Pedrosa Es muy pedrilosa, muy pedrilosa Dani F. Pedrosa es su usuario de TikToker, usted puede ya ver y corroborar la noticia que aquí no hablamos disparate Esa joven dijo que casi se muere por una flatulencia atrabancada Y que de hecho el médico mismo le dijo, tírese la que usted lo que tiene es una flatulencia y usted no está preñada Entonces queremos conocer historias que usted ha pasado a raíz de una flatulencia atrabancada O quizás una emergencia de que tiene que ir al baño inmediato pero se encuentra muy lejos de uno de confianza Vamos a dar los teléfonos, señor Eduard, para que la gente opine Ocho cero nueve tres seis ocho cero nueve sesenta y nueve Número de cabina Ocho cero nueve ¿Y dónde está? Eduard Trece y ocho cero nueve sesenta y nueve Y cuéntanos, ¿qué te ha sucedido? Ya Con la historia de un viento, un pedo Cualquier suceso que te haya pasado ¿Yo puedo contar o no? Claro, mi amor Sí, claro Pero ya tú sabes, con el filtro de vida Mire, escúchame, escúchame La palabra, la que vamos a utilizar es flatulencia ¿Le podemos decir flat? Ok Ay, Dios Recuerdo que mi mamá, yo andaba con mi mamá y ella se encontró a una amiga Oye, qué buena navidad, el musiquista de navidad para hablar de flatulencia Sí, lindísima Dime Así Y nada, y estaban conversando y yo tenía ganas de tirarme una flatulencia Ajá Y yo la estaba como mirando a la dos, así Como de abajo para arriba Ajá Y me tiré ese pedo, hermano Esa flatulencia Y ese bajo me estaba dando Por todo te iba a morir Y yo miré a mi hermana Y ella estaba normal y de repente empezó como Oh Poniendo la cara Qué bajo Y ahí viví, tú, mi mamá se despidió de la amiga Bueno, mira Y seguimos el camino Ok, ¿qué edad tú tenías? ¿Qué edad tú tenías? No, como algunos doce Ok Y una vez Esto fue hace poco ¿Qué programas tú? Este año fue Me tiré una flatulencia y sentí como un bojado en el pantalón Gracias, Edward Porque tienes que bautizarlo Tienes que ponerle un topping Un bojado 809-368-0969 Es nuestra línea Momento en donde usted se ha visto como apretado Mira A propósito de que esta influencer Casi pierde la vida La mandó al médico Ella, pues, aguantarse una flatulencia Dime momentos donde te has visto tú apretado Mira, tuve que botar la ropa exterior Dios mío La madre de uno de mis mejores amigos de la vida Que es como una tía para mí Estaba en un carrito público Y ella estaba mala Entonces ella tuvo que lanzarse de esa flatulencia Y con mucho estilo dijo Ay O fue un taxi Ahora yo no sé Pero yo creo que fue un bojado público Parece que pasamos por aguas posadas Ay, qué bella Qué bella Tomemos esta llamada Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días, cariño Te escuchamos Hola, cariño Buenos días Ay, good morning Good morning Feliz Navidad Ya no aprendió a decir buenos días Good morning Feliz Navidad, Jordan Cuente Mira, señor ¿Sabes qué? Esto es real, real, real Pero yo tenía una baile atravesada Ay, Dios Sí, estábamos en un grupo allá Para volver de majo Y Y estaba Y todo está hablando Y yo, bueno Yo voy para allá Porque si yo me tengo trabajo Se va a dar a estar bajada aquí Yo voy como para el patio Sí Y entonces yo así Que no aguanto más Y me voy Y yo así Y cuando yo me quiero tirar cosas Y le presenté Venga, peñagón Me pone la mano La mano así Y él poniéndote la mano en la espalda Y tú soltando No, no Ese tiro uno Este que viene para acá A tirarme uno Porque hay con toda esa gente Hablando No Lo grande Lo grande es que yo le creo Porque Hipólito da para eso y para más Y ahí yo aproveché Y me tiro ese calla Y te dice Coño, pero Ay, perdón Pero El pobre Dios Gracias Jordan Dios mío Señores Involucrando a nuestros A nuestros Mandatarios y líderes Del país No, no, no Yo te voy a decir algo El que se aguanta una flatulencia Se puede matar a su mamá Bueno Y el bajo Como que Señores Se puede peor El bajo De verdad De verdad De verdad A mí me pasó En una cita romántica En una cita romántica Lo romantizaste, amiga Elías Tenía un enamoradillo Hace un tiempo Atrás Fui atrás Y mi perrita Te olvida Ay Y yo Ay, qué vergüenza Y yo Y estuve debajo Tú sabes que los perros Sí, sí, sí Se tiran unas Flatulencias Con el perrito Como con cinco Seis años Ok, ok No de detalle No te involucres Y yo dije Es que yo nada más Miro a ese muchacho Y le digo yo Es esta perra Qué loca ¡Te me vas! Y yo dije Con un comentador Ay, qué vergüenza O sea, que tú le echaste La culpa al perrito No, pero de verdad Que fue ella Recuerdo que Bueno, antes Llámanos al 809-368-0969 Dígame, Viardín ¿Ustedes nunca han dejado Un asunto en un ascensor Y salen? Bueno Yo tengo una amiga Que le pasó Una amiga que le pasó En un carro Y le tocaron el cristal Ay, yo iba a decir ¿Y por qué tú me se laña? Porque ya tú me estás se lañando En cámara Porque yo iba a hacer ese cuento De la prima mía Que a una prima mía Ella estaba en su auto ¿No? Su auto Cuidado, cuidado Ay, Jehová Ay, coño Nada, pasó aquí un tema Estaba en su auto Cuidado con tu pelo Cuidado con tu pelo Ella estaba en su auto Ya lista Llama a Claudia, por favor Ella estaba en su auto Estaba lista ¿Y qué pasó? Lista para irse Para su casa Entonces ella Había salido de la oficina De su trabajo, ¿verdad? Y uno de sus compañeros Que nunca iba a su carro A hablarle nada Porque trabajan juntos Y se veían Todas esas horas O ese amigo Ese amigo Le toca el cristal De su carro Cuando esa niña ¿Verdad? Ay, Dios mío Hizo lo suyo Porque estaba medio malita Y había aguantado Y estaba en su carro En su privacidad Ya lista para irse Estaba hueliéndose En sus ricos Ay, Dios mío Mira, esa muchacha No sabía que así Ella empezó a buscar Y que algo Y dije, ay Ay, Jehová Y ella El del avientador ¿Dónde que está? Ella no sabía Qué hacer, loca Sacó un perfume Entonces, el que te toca El cristal Para hablar Te se pega en la ventana Exacto Y él entra a la cabeza Y se acompaña Entra a la cabeza Debiste abrir Todas las otras ventanas Siempre dicho Debió abrir Todas las otras ventanas Ese tipo de maniobras Se tiene que hacer En el carro en movimiento Nunca parqueado Para este tipo de cosas Papá pasea En las tiendas Papá los pasea ¿A quién? A la flatulencia Él arranca ¿Verdad? Y ve a una gente ahí parada Viendo un artículo Y suelta Calladito Le da dos vueltas A la gente Y se va No, eso es mentira No digas ¿Tú sabes lo que pasa? Hoy día del cumpleaños No, papá Es real Tú sabes que cuando uno Se tira un viento Ajá Y tú te vas a decir Que pa' una esquina Y tú regresas El bajo se te queda pegado Y va contigo Sí Y por eso es que tú Tienes como que cortado Una amiga mía Y date trompones Una amiga mía Como pa' que ese bajo Se suelte Una amiga mía Digo, una amiga nuestra De esta cabina Ajá Enseño los trucos Ay, se volvieron Amiga mía Yo te voy a hacer este cuento Mira Y entonces ella dice Hay que agarrar las nalgas Para que no suelte ¿Cómo agarrar? Abrí Ok, solo puedo decirle Que el cabello Es la parte Que nuestro amigo Viarly se lo cortó Viarly estaba incluido Porque tenía pelo largo Pero el cabello Guarda, guarda Guarda El cabello guarda Todos los olores Mi amor Parece que yo me aspeto Ahí atrás bien No es No es El cabello No es por eso Que tú lo haces El de la cabeza Cuando usted va A un lugar de comida De comida Que se yo Un lugar de Que hacen pollo al horno Y esa cosa Un lugar que hacen comida Con grasa Usted El olor se queda en su pelo Sí, sí, es verdad Así mismo es Con los pedetes Los pedetes Se quedan en el cabello Es cierto, es cierto Y tú dices ¿Qué tú haces? ¿Y ese bajo a pedetes Que tengo en mis pedetes? ¿Qué tú haces? ¿Qué tú haces? No, mi amor Bueno, si es mío Es mío Entonces ya No lo vas a negar Hablamos Yo tengo una Una familia amiga Que su hija Le dice a su madre Mamá Y ella dice ¿Qué pasó? Fuiste tú Claro que no Sí, fuiste tú Huelen a los tuyos Oye Sí, porque cada quien Tiene su olor Su olor Luna me di Pero ese día Estábamos pasando Por el malecón Y la peste No era yo Amiga Te involucraste No, porque tú sabes Que en lugar específico En la casa de gente Peritonitis Tienen el mismo olor Todos No me han dejado de decirlo Sí, sí En la casa de gente Tienen el mismo olor Cambia de olor No, no Todo el mundo Tiene su olor específico Por eso mismo En la casa Toda la casa de una gente Que son Activos Y en esa casa Es hogarse Tienen el mismo olor Todito Sí Mira Estamos hablando De este tema A raíz de la noticia De la influencia Daniela Pedrosa Pedrosa Incentivando a la gente Que no haga eso Ajá Entonces el médico Le dijo algo clave A ella Le dijo Tíreselo amiga Tíreselo Porque puede morir De una peritonitis Si yo quiero definir Lo que es la peritonitis Defínemela por favor Es una inflamación De la membrana Que revise la pared abdominal Y recubre Y recubre los órganos abdominales Entonces El gas Lo que hace Es que pincha la pared Y ese pinchazo Te puede matar Oye vaina Es como cuando Se te pincha la vejiga Se te pincha la vejiga Y ahí te puede Así como explota la vejiga Explota la pared abdominal Y te va por ahí Ay 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 Que horrible Que horrible El mismo cuento de Jorlan Ese cuento Es como que Entonces te ha pasado Que tú Por ejemplo Tienes rato Aguantando Entonces tú decides Después de ese rato De aguantar Tú decides moverte Claro Para un lugar Como debe ser Aparte Y entonces Después que tú te mueves Y entonces En ese lugar que te moviste Tú estás como que Si tú fueras un espía Exacto Buscando claro A mí nunca me importaba A mí no te me da Evitando ¿No es verdad? A mí me da gana De tirarme mis peos Yo me los tiro Vienes Tomas la decisión De soltar Ahí mismo Llega Ali Como el típico meme De que hubo una chica Una chica tan bella Sola por aquí Ay que me viene a trupe Caporosito Que tú haces aquí Sola en el bosque Mi amor Soy humana Mira tú sabes Que a mí me pasó Y esto lo puedo decir Me pasó con nuestro querido Amigo Bernardis Nova Alias Tino Tinoli 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 Pues Tinoli Yo estaba en la cocina De un grupo ¿Verdad? Fui a la cocina A desayunarme Como todos los días Ajá Y yo estaba sola Repite ¿De quién es el cuento? De Tinoli Tinolito Pero Tinoli lo sabe De Nova Pero Tinofino Que está en los Estados Unidos Ahora mismo Dándolo todo Y preñadísimo Mira Te voy a decir que yo Tino no lo sabe Porque yo creo que Tino no se dio cuenta Porque yo he ido Para la cocina Y yo estoy medio malose Ay Dios mío Yo no podía hacer eso en cabina Porque imagínate Había invitados Sí pero que tú eres un rastrero Y entonces se me ha salido No estaban las chicas A la cocina Y se me ha salido Un pedete pequeño Un pedete pequeño Sí porque uno lo clasifica No y yo me he parado Al lado de la ventana A mirar el horizonte Para allá abajo Ventana que estaba cerrada ¿Eh? No había forma De que se fuera nada Y Tino entra Y a dar mi amor y cariño Para la cocina Y yo Tino por favor No y a veces pasa Mis dobbies A usted le ha pasado Como que viene con una presión Que cuando tú te lo tiras Te rompa cuatro tachones Como que tú sientes Como que se te iba a rajar eso No realmente Nunca me ha pasado Los pedetes que suenan muy altos Tienden a ser A dobeder Ajá Por acumular como aire Como muchas horas Gases Gases Y no vienen No huelen mal Pero los que son silenciosos Ay, ay, ay Es que los calladitos somos más Y estamos con Eduardo Señores Llámenos al 809-138-0969 Bueno, pues ahí está nuestro tema Queríamos pues debatirlo junto a ustedes Y ya nos dimos cuenta De que son un grupo de pedorreicos Todos en esta cabina Bueno, mi amor Te voy a decir algo De pedorros Yo una vez leí eso Y nunca me lo volví a encontrar en Google Pero yo leí un artículo que decía Que las parejas que son almas gemelas Se pueden pedorrear una frente a la otra Y hay un libro por ahí Que se llama Las princesas también se tiran pedos Ajá Ay, qué bien Ahí fue que yo descubrí Que podía hacer Big Box Ojo Con todo mi cuerpo Qué asco Porque una vez iba caminando Y pasando de frente a unos vecinos Y se me escapó Y como se me escapó Yo arranqué No solo te damos música Te brindamos experiencias Concurso Gracias por ver el video